. A ver, lo que quería es que iba a llamar el C y fue por su mano tan híbrido en el proceso. Acá quería no tener como cruces a la vida. Ya no estará en el momento de lo que quería como acá estaba en el proceso. Ahora, aquí hay una zona que se ve que hay un seminario, un concurso que me pararon. Y si se me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó el CN y el proyecto se me gustó el futuro, y con un rito de ingenio bride, interactedos oportunamente con los videos. Gracias por ver el video, se mirarás con los otros tomadas en el video de los otros tomados con alambra.